Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 149, ya arribando al penúltimo capítulo de este libro. Encontramos un versículo muy hermoso, porque justamente habla acerca de la hermosura. El verso 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Hay un concepto muy errado que se ha venido tratando en los últimos años acerca de la hermosura. Hoy hay muchas mujeres que no se sienten simplemente hermosas, porque se ha marcado un patrón de lo que es la hermosura. Hollywood, las películas, las telenovelas, la televisión, el internet, todos apuntan hacia una misma dirección de que la mujer hermosa debe tener los labios de Angiolina Jolie, el cuerpo de Jennifer López. Y por ahí se van. Hoy se hacen cirugías estéticas, buscando parecerse a los supuestos más hermosos, los rostros más hermosos. Pero se le olvida que esos no son los más hermosos. Hay un rostro que es el más hermoso. Y es el rostro que Dios hermosea. Es el rostro que Dios moldea. Por esto, mi hermano querido, el ejemplo de tu hermosura no debe estar en las telenovelas. El ejemplo de la hermosura que tú busques no debe estar en el internet, ni en los celulares, ni en las redes sociales. La verdadera hermosura de tu vida está en Dios. Pero ¿cómo que está en Dios, pastor? Sí, mi hermano. Dice el texto, Él hermoseará a los humildes con la salvación. Lo más hermoso es lo que Dios te ofrece. Es la salvación. Recuerda que las cosas más hermosas de esta vida son gratis. El amor, la paz, el perdón, el cariño, el abrazo, el beso. Todas esas cosas son gratis. Son sumamente hermosas. Y son gratis. Pues el texto de hoy te dice que la verdadera hermosura está en la salvación que Dios pone en los humildes. Por lo tanto, la verdadera hermosura no es la que te da un doctor con su bisturí, ni la que te da un cirujano plástico. Es la hermosura que viene de nuestro Creador y de nuestro Hacedor. Gracias, Padre, por poner en nosotros la verdadera hermosura. pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.